Primero mi sentir, después del pasaje bochornoso que habíamos tenido el semestre anterior de visita, creo que una de las cosas en las cuales yo siempre he hecho énfasis es en la forma de cómo competimos, principalmente con los equipos de arriba. Creo que hoy en mi sentir, realmente en el sentir particular, es que me voy tranquilo. El tema de acortar distancias, tal vez Tigre se dosificó, tiene siete días entrenando, hay varias atenuantes que puede darse a notar de que las distancias se reducen. Pero al final de cuentas, dentro de la cancha, hoy hablando específicamente de mi equipo, hoy me voy muy tranquilo. Me voy muy tranquilo en el sentido en que competimos de mejor manera. Siempre he hecho énfasis en ese sentido y no voy a quitar el dedo del renglón, en que tenemos que aprender a competir con la gente de arriba. Sí, sí, quedo con esa sensación de tranquilidad. Sé que es un torneo largo, muy largo, que la cuesta de enero, como le llamamos nosotros los primeros seis partidos, ese paquete de seis partidos es sumamente complicado y puede ser un par de aguas para lo que nosotros pretendemos. Pero no puedo pensar en el partido cinco o seis si no resuelvo el uno. Hoy insisto con la tranquilidad en la cual yo me voy, con el semblante, con el lenguaje corporal, con el cual termina el plantel dentro de la cancha, las once guerreras que terminan el partido. Yo les he dicho que no yo, sino ellas mismas necesitan de todas. Hoy vamos a tener, gracias a Dios, tres incorporaciones. El plantel va a tener una mayor profundidad. Está en temas administrativos el tema de Janey. Esperemos que durante la semana se resuelva para poder también echar mano de ella, tanto de Nicole. Hoy tuvo la oportunidad de tener minutos Brenda y me quedo con esa sensación de que se están asentando bases muy importantes en esta institución. Y yo ya les dije a las muchachas, si ellas creen en esto que estamos viendo, pues voy a ir adelante, atrás, a su derecha, a su izquierda, hasta donde tope. Esa es mi sensación más importante. Sí, sí, todas son importantes. Realmente sí, suena trillado, suena cliché, pero a final de cuentas sí todas son importantes. Más unas tienen mayor peso específico en cuanto a liderazgo, en cuanto a rastre en todos los grupos. Es de manera natural y Paulina para mí es muy importante. termina por ser uno de mis brazos para lo que yo pretendo, principalmente en cuestiones que llegan a suceder al interior del grupo, que a veces la gente que está viviéndolo desde afuera no logra percibir todas las situaciones que uno tiene que sortear en el día a día. De hecho, fue contigo que hace seis meses dije que poco a poco esperábamos, bueno, esperaba yo, que la gente se involucrara, conforme a veces no es solo con resultados, sino que lo que se percibe de adentro hacia afuera, pues va realmente haciendo que la gente se anime. Pues a veces está una pareja, dos amigos, y dice, ah, me la pasé bien en el partido anterior, vamos, te invitamos, y a final de cuentas es conforme lo que nosotras hacemos dentro de la cancha, lo que nosotras hacemos llegar para el exterior, para que la gente termine feliz. Digo, hoy les digo a mis muchachas que terminaron hasta en algún momento extasiadas cuando la gente, después del gol y la acción que tuvimos cercana al final, terminaron ellas extasiadas por el empuje de la gente. Y a final de cuentas, para nosotros es un punto a favor que tenemos que llevarlo por ese lado. ¡Suscríbete al canal!